y recientemente he publicado un libro titulado el contacto cero el camino a la libertad se trata de un libro práctico que te ayudará en ese espinoso camino que es el de alejarte del narcisista trato temas tan importantes como la personalidad del narcisista la dependencia emocional cuáles son los pasos que debes dar y mucha más información que te será de gran ayuda está disponible en tapa blanda en formato ebook y también en la suscripción de kindle unlimited gabriela hace una segunda pregunta y dice que si el problema con el narcisista es que hay determinadas personas que caen fácilmente en sus garras por qué no tratar de ocuparnos de esas personas y de analizar por qué caen tan fácilmente la verdad es que no se trata de que esas personas caigan fácilmente en las garras o que ellos tengan algún problema quien tiene un problema realmente es el narcisista lo que ocurre es que hay personas que por su propia naturaleza son personas más sensibles son personas más empáticas y por ello tienen mayor tendencia a sentir proximidad con personas que adoptan actitudes de víctimas o de personas que están en una situación de sufrimiento eso el narcisista lo aprecia y sabe aprovecharlo el narcisista es un manipulador y como buen manipulador es capaz de engañar a casi la mayoría de las personas lo que ocurre es que siempre se centran aquellas que le resulta más fácil pero el problema no está en las víctimas sino el problema está en los victimarios soy antonio de vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto estaría encantado de que las compartieras con nosotros muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices